Esa guirnalda pronto que me muero, teje de prisa, canta, gime, canta, que la sombra me enturbia la garganta, y otra vez viene y mil la luz de enero. Entre lo que me quieres y te quiero, aire de estrellas y temblor de planta, espesura de anémonas levanta con oscuros emir un año entero. Goza el fresco paisaje de mi herida, quiebra juncos y arroyos delicados, bebe muslo de miel sangre vertida. Pero pronto, que unidos, enlazados, boca rota de amor y alma mordida, el tiempo nos encuentre destrozados.